Y ahora vamos a presentar al próximo participante. ¡Oiga! Por fin un humorista, segundo día un humorista. No me imagino que debe ser. Atención, participante número 5. Es de San Antonio de Areco, tiene 34 años. Él es actor e imitador. Cuando iba al colegio secundario comenzó a imitar a profesores para divertir a sus compañeros. ¿Cómo decía yo? ¡Ay! Yo hacía lo mismo. Era el payasito. Sí, el payasito. Hacía divertir a mis compañeros imitando a los profesores. Mirá, y vas a llegar a esto, si Dios quiere. ¿Eh? ¿Practicaste mucho el péndulo? ¡Oh, oh, oh! También se aprendía todos los sketches en el UTIE. ¡Pero no! ¡Como yo! Yo me sé todos los sketches en el UTIE. Pero todos, ¿eh? Desde la belle y graciosa moza hasta los premios más tropiezos. Bueno. ¡Caramba! Bueno, todo igual que yo. Trabajó en radios de Buenos Aires y de Neuquén. Esta noche nos va a hacer una rutina de imitaciones de voces de personajes. Atención. Esa con calafá y no la paraba. Calafá. Porque tengo que vengar a esas pobres chicas. Claro, con lo que las torturó. Señoras y señores, muy fuerte el aplauso porque el casting de la tele para Mauro Trucel comienza ya. Hola, hola. Mauro no pudo venir y me mandó a mí que soy la abuela. Yo soy mamá Dora, la abuela imitadora. Yo le enseñé a todos los personajes, a todos los que ustedes conocen imitadores, les enseñé yo a hacer las voces. ¿Ah, sí? ¿En serio? Claro, por ejemplo, le enseñé a Antonio. Antonio iba a hacer una película con Doria y me dijo, tengo que hacer de vieja. Y yo le dije, imitame a mí, imitame a mí. Y él salió en la película, hablaba más joven, viste. Antonio decía, son mis hijos, no son mis hijos. Sí, son mis hijos. Y de abajo, china de zorrilla, le decía. ¡Cállate, vieja turra! ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¡A vos, miran, ella se hace miraneta! ¡A vos, empanada, ella se hace empanada! ¡Anda a buscar el agua de los ravioles, tarada! Viste, bastante bien. Después, qué sé yo, empezaron a caer todos a mi casa. Antes yo ya le había enseñado a los cinco grandes del buen humor, ¿se acuerdan? Sí. Y yo venía y me decía, qué sé yo, abuela, me enseñé a hacer a usar drene. Sí, casi te enseñé, iba a ser un sandrino. Sí. Con esta mano le pegué a mi hermano. Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. La bicicleta trotadora y la mamá ve los colores. La mamá ve los colores. Igual. Y más o menos con eso me la rebuscaba. Después cayeron Cheruti, Artaza, todo lo de ahora, viste. Qué sé yo, Claudito Rico, Martín. Todos han caído por mi casa y me decían, abuela, me enseñé a hacer a Kirchner. Claro que sí, argentino. No, soy un hombre del sur, ¿cómo ya te voy a enseñar? Cuando me piden una imitación, nunca hago la vista a un costado. Sí, y si me piden un de las ruas, yo hago un de las ruas. Argentino. La Argentina está bien. Claro que sí. Muy bien. Y bueno, después los innombrables y los que todos nombran, queridos hermanos y hermanas. Son cuestiones económicas y hay que ahorrar tiempo. Cabalo. Por eso vamos saltando de un lado al otro. ¿Y saben qué? Yo, en la década del 50, 60 y 70, viajaba a los Estados Unidos y hacía voces de dibujos animados. ¿En serio? ¿Se acuerdan los de la Warner Brothers? Todos. A ver si tengo una cortina y si no. Esta es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Por las barbas de mi tía, un ratón gigante. Ay, papadito, le tienes miedo a un pequeño ratón. Pero hijo fielo de este tamañote. Ay, ¿qué digo, chico? ¿Qué digo, hijo? Ay, ay, jala la bola. Digo, chico, digo, digo. Ay, claro que sí. ¿Qué haces? Gallina loca arriba del tejado. Y ahora me llamaron de Miami y me dicen, Abuela, ¿sabe qué? Tenemos problema con la voz de los Simpsons. ¿Se anima a hacerla? Las voces de los Simpsons. La Fox. Los Simpsons. Ay, claro que me animo. Me voy a los Estados Unidos a trabajar. Muy bien. Smithers, ¿quién es ese hombre, Smithers? Oh, es Homero Simpson, señor. Un empleado del sector 7G. Despídelo. Excelente. Les traigo paz. Les traigo amor. Ja, ja. De todos se ríen. Ja, ja. Homero, Homero. ¿Cómo se han hecho ustedes con March para tener hijos? Nosotros con Machulas hemos intentado el Kama Sutras entero y no lo podemos lograr. ¿Y a probar una rima y abajo? Oh, ja, ja, ja. Oye, hijo mío, yo toda mi vida he sido un mayo. Ay, viejo tonto, ¿por qué no lo dijiste antes? Oh, ja, ja, ja. Y mientras él está, entonces, de alguna manera, hablando, yo hago el dublaje, hermano. Yo ahora voy a ir casa por casa ofreciendo mi muñeco de la descarga, que sale unos 50 pesos. Y usted va a apretar mi muñeco de la descarga. Yo no sé si va a descargarse, pero yo seguro que me descargo, querido. No. Claro que sí. Yo podría darle algunos consejillos sexuales, claro que sí. ¿La rampolla? ¿A Alessandra? Sí, pero yo hago la gran polia. No, no, no. La doctora gran polia, claro. ¿Podría darle consejillos sexuales y mostrarle mis aparatos? No. Pero no se los voy a mostrar, porque estamos con el horario de perfección al menor. Ay, Carlita, tantas cosas podrías contarles, que hayas sido mamá. ¿Cómo te entretienes, mi vida? Qué loco. Claro. En síntesis, esto es lo importante. Santo, Dios mío. En el programa El Casting de la tele, la rutina de Mauro Trucel, el mago de las voces, fue suplantada por Mamadora, la abuela imitadora. Ahora, esta es la historia del día. ¡Muy bueno! ¡Excelente! Yo quiero más. Mauro, increíble. ¿Puede durar otro rato más? Podemos hacer más, qué sé yo. Por ejemplo, un fitopáez, ¿viste? A ver. A ver. Mirá, sacá toda la cortina, sacá todo, diría. Hola, ¿cómo están? ¿Vieron la estrella fugaz? ¡Qué divina! Dios santo. ¡Qué bello abril, Dios santo! ¡Qué bello abril, Dios santo! ¡Qué bello abril sos vos! Para vos, Carla. Muy bueno. Perdón, estoy viendo ahí la cartulina que imitás a Rodríguez Sá. Es una barbaridad. Yo estuve en el gobierno siete días y siete noches. ¿Y qué noche? Y no me quedé en el gobierno porque me quitaron el apoyo de los gobernadores. Con lo que a mí me gusta que me apoyen. Muy bueno, Mauro. La verdad, excelente. Excelente. Obviamente debes tener más imitaciones, pero bueno, no tenemos tiempo. Para mí, este muchacho está contratado. ¿No será Martín Bossi disfrazado, Freddy Villarreal? No, ¿no? Es Freddy, Freddy Villarreal. Él podría haber estado la otra noche con Chiche, que estuvo maravilloso. De verdad. Muy bueno. La verdad, felicitaciones. Ahora, una pregunta personal. ¿Cuál es el sketch del luthier que más te gusta? Porque yo soy fanático del luthier también, obviamente. Pero ¿cuál es el que más te gusta? El rey Enrique VI ha rezado la novena en su cuarto y después de unos segundos atraviesa la quinta. El rey enamorado. El rey enamorado, sí. A mí en el sendero de Warren Sánchez. Una cosa personal que después lo hablamos. Vamos a tomar un café y lo hablamos después. ¡Muy bien! Vamos a ver qué opina el jugador. Bueno, comenzamos con el voto de la señora Ani Ventura. Hola, Mauro. Sos buenísimo. La verdad que tenés histrionismo, imitas muy, muy bien. Quisiera verte después con un libreto, ¿no? ¿Cómo sería con un libreto? Porque así este popurrí es maravilloso, sale bárbaro. Pero la verdad que me encantó. Me parece muy bueno. Haceme un libreto cuando quieras. Yo te lo entreno a mi nieto y que te lo haga. Verde para Ani Ventura. Ahora vamos a ver el voto de Guillermo Perdini. Buenas noches, Mauro. Buenas noches. Al enterarme que empezaste en el secundario, me entró una duda muy grande. Y es, ¿cuántas materias te llevabas por año? Pobre mi nieto, de cuarto a quinto se llevó como siete, pero las metió todas, ¿eh? Sí, me imagino. Porque la verdad que si eras así en el secundario, hablan muy bien de vos. En cuanto al artístico, no sé en cuanto al estudio. Verde. Verde también para Guillermo Perdini. Les recuerdo al jurado que no están hablando con Mauro, están hablando con la abuela de Mauro. Que no es lo mismo, que es mamadora. Es lo que pasa que Mauro no pudo venir. No pudo venir. Me mandó a mí. Vamos a conocer al voto de Jorge La Fauci. Buenas noches, abuela. Buenas noches, La Fauci. Ten piedad de mí. No, me parece un show muy divertido, muy bien estructurado, brillante en las imitaciones. Hace tiempo que yo no me río tanto en este programa como con usted. Ay, no lo puedo creer. No, no, de verdad, me parece que aparte el rendir homenaje a la vieja de Gazaya, porque nunca la perdió, es la que presenta todo el sketch y a todos los personajes que van desde políticos, humoristas, periodistas y todos los grandes de la Argentina. Me parece brillante. Es más, creo que tendría que estar el próximo verano en una temporada de revistas. Para mí es verdad. Te lo dijo Jorge La Fauci. Mirá, se sacó la bombacha. Se la ganó La Fauci, La Fauci. Toma, querido. Está sucia. No, está limpita. La la había hace 20 años. Gracias, La Fauci. Mirá, te va. Mirá la tía. Grossa, mamadora. Está bien, no solo a Sandro le tiran bombachas a La Fauci también. Pero vos, mi hija. Mauro, ¿no estás trabajando en ningún lado? Y estuve trabajando con mi nieto en Neuquén, viajando. Ah, Neuquén, pero digo revistas de verano y eso, nada. Por ahora no, esperemos que después de esto salgamos. Sí, que va a salir. Te deseamos mucho trabajo, Mauro. Muchas gracias. Buenísimo lo que haces. Son muy durosos. Felicitaciones. Gracias, José. Un saludo para su nieto. Gracias, después le digo. Para Maurita, que está fuerte el aplauso. ¿Cómo me gusta cuando vienen humoristas al programa? Me fascina, la verdad. Me encanta. Muy bueno. Es difícil bancársela solito acá, es muy complicado. Le digo que ya lo vamos a empezar a ver. A mí me parece que este muchacho tiene que estar. Me parece que estamos en el nacimiento de una estrella argentina del humor. Totalmente.